El ejército de Estados Unidos construirá un puerto flotante para enviar ayuda humanitaria a Gaza. La infraestructura, según Washington, no implicará la entrada de soldados estadounidenses. Por más llegaría también la ayuda europea a la presidenta de la comisión, Ursa von der Leyen, está en Chipre, desde donde partirá la ayuda a la franja, a través de un corredor marítimo. Dos proyectos diferentes y un problema común, Gaza no tiene puertos. Para poder repartir más ayuda, Naciones Unidas negocia con Israel a activar una carretera militar. Netanyahu mantiene su plan de comenzar la operación en Rafah, cerca de la frontera con Egipto, donde se refugian millón y medio de desplazados. Las negociaciones para una posible tregua se aplazan a la semana que viene. Jamás se levantó de la mesa. Israel ni siquiera llegó a sentarse. Se diluye el objetivo de los mediadores, que el alto el fuego llegase antes del comienzo del Ramadán, este domingo.